Más comunidad, menos ansiedad, con Silvia Araya. Hola, espero que estén bien. No sé si ven mi fondo que cambió. Estoy en un lugar nuevo, nos mudamos y de ahora en adelante van a seguramente ver más este fondo. Quería pasar por acá para hablar en esta ocasión de las fobias y los ataques de pánico o la ansiedad. Y la razón es porque a veces se puede confundir qué es una, qué es la otra, cómo se conectan. Y la respuesta es sí, son cosas diferentes. La fobia es una cosa muy específica, los ataques de pánico son otras y la ansiedad es otra. Pero sí se pueden conectar o sí pueden estar de alguna manera ligadas. Ahora, comencemos con la fobia. Las fobias son un miedo extremo, irracional sobre algo en específico. Que puede ser, por ejemplo, las serpientes. Es como lo más común. O las arañas. Entonces, puede ser que haya un miedo completamente extremo al punto de que hay personas que dicen, yo no puedo ni siquiera ver una foto de una araña. Ya para mí eso es demasiado. Me empiezan a sudar las manos, yo siento que se me suben. Tienen todas las reacciones físicas como si la araña estuviera ahí, pero realmente no está ahí. Entonces, tiene que ver con ese extremo, ese terror, inclusive podríamos decirlo, que tal vez está ligado a un trauma o muy posible está ligado a un trauma o algo aprendido. Y bueno, eso está ahí, como lo llamamos una fobia. Por otro lado, tenemos los ataques de pánico y la ansiedad, que es esas sensaciones, esos síntomas, esa alerta en el cuerpo de que algo malo va a pasar. Pero no necesariamente hay algo específico. Puede ser, por ejemplo, en la ansiedad generalizada, puede ser en general una sensación de peligro en general. Y entonces no hay algo como que yo pueda decir es esto o es esto o no, sino que hay una sensación casi que constante. O en ciertos momentos se enciende, se apaga. A veces no sabemos por qué. Hay un mecanismo inconsciente ahí. Sin embargo, sí se pueden unir porque una fobia puede desatar un ataque de pánico. Si encontramos ese objeto que nos da tanto miedo y luego eso puede desencadenar un ataque de pánico, sí. Ahí sí están conectados y vamos a tener los dos, aunque no sean la misma cosa. De igual manera, yo he notado que también a veces cuando tenemos un ataque de pánico y el cerebro empieza a unir las piezas. Como ustedes saben, el cerebro es muy inteligente, extremadamente inteligente y bueno en lo que hace. Entonces, el cerebro va a decir, claro, yo sentí que casi me moría tal día, a tal hora, eran las 3 y 23 y yo estaba usando algo negro. Y entonces el cerebro conecta una cosa con la otra porque está tratando de ayudarnos, está tratando de evitar que eso vuelva a pasar. Ahora, yo sé que sí, para nosotros no tiene mucho sentido, pero para el cerebro sí tiene sentido tratar de encontrar respuestas y tratar de solucionar. Eso es lo que hace. Entonces, después puede ser que el cerebro desarrolle una fobia hacia la ropa de color negro. ¿Por qué? Porque lo asocia con esa sensación, con ese día, con lo que pasó. Entonces, ahí se desarrolla una fobia. Como les decía, a veces o muchas veces tiene que ver con trauma, las fobias. Entonces, como pueden ver, son cosas que están separadas pero pueden conectarse. Ahora, hay gente que puede tener una fobia y nunca en su vida han tenido ataques de pánico o ansiedad. Eso también es posible. Y también es posible que yo pueda tener ataques de pánico y ansiedad y no tenga en realidad una fobia, o sea, un terror desarrollado hacia algo en específico. Eso también se puede dar. Pero muchas veces sí están conectadas. También pasa que en el caso mío, por ejemplo, lo he visto así. En la medida en la que he ido sanando mi disansiedad, mi ataque de pánico, todo eso, van quedando pequeños remanentes de fobias. Entonces, tal vez, por ejemplo, ya no tenemos más ataques de pánico, ya no tenemos crisis de ansiedad, pero quedaron ciertos aspectos, ciertas cositas que nos dan muchísimo miedo. Lo positivo de eso es que, de alguna manera, no siempre nos vamos a encontrar una araña o una serpiente en cualquier lado que vayamos. Es algo muy, a veces las fobias son cosas que no están comúnmente ahí. A veces sí. A veces, por ejemplo, la fobia a las autopistas, a las alturas, sí es algo que tal vez está más presente en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, la fobia a los payasos, tal vez no es algo que nos encontremos todos los días y entonces esas personas viven más o menos tranquilas. Porque no todos los días nos vamos a encontrar un payaso. Pero tal vez sí, en el caso de las autopistas, tal vez sí vamos a encontrarnos eso un poco más seguido, dependiendo de dónde vivamos. O en las alturas, como hablábamos. Bueno, hay muchísimas, muchísimas fobias. No se pueden imaginar la cantidad de cosas en las que el cerebro ha conectado y ha depositado ciertos traumas. Es increíble. Así como hay personas, así pueden haber fobias. Entonces, sí son cosas diferentes, sí se pueden conectar en algún momento y también se pueden tratar las dos. Además, de la manera en la que yo lo trabajo, de la manera en la que a mí me gusta trabajar ese tipo de cosas, es un enfoque un poco más amoroso, compasivo. Hay gente que trabaja, por ejemplo, el ir y confrontar, digamos, como el shock, ir a confrontar la situación o el objeto o lo que sea. En algunos casos funciona, en algunos otros puede ser que no y puede ser que inclusive la fobia crezca más. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso a la hora de hacer el trabajo terapéutico con la fobia. A mí me gusta más ser más compasiva y confiar más en el sistema de cada persona. Que la persona me diga cuándo está lista. Y lo más importante es el acompañamiento. Porque mucho de lo que pasa en el trauma tiene que ver con una situación que nosotros vivimos y se sintió como que estábamos solos o estábamos solos o solas. Entonces hay una alineación entre lo que sucedió, cómo yo lo viví, y si había alguien ahí para acompañarme, ayudarme, lo que sea. Entonces nuestro cerebro al estar hecho para relacionarnos socialmente con otras personas, nosotros estamos hechos también para poder procesar las cosas difíciles en conjunto, en sociedad. Entonces no es lo mismo que yo haya tenido un, no sé, que me mordió un perro, por poner un ejemplo. Y yo estaba completamente sola, nadie me ayudó, nadie me escuchó, nadie acudió a que yo hubiera tenido la misma situación, pero en ese momento pasó alguien y logró ayudarme y entonces la situación no escaló más. O yo sentí como que tenía posibilidades de poder escapar porque ahí estaba otra persona. Qué sé yo. Tiene que ver mucho con la parte social, aunque no lo creamos. Entonces impacta mucho la forma en la que vivimos el incidente. Así también se va a guardar esa fobia dentro de nosotros y nosotras. Entonces parte de la sanación también tiene que ver con volver y regresar a un estado de acompañamiento. No necesariamente tiene que ser una persona física externa, puede ser un acompañamiento interno, puede ser un trabajo de sanación de niño, de niña interior, donde yo aprendo a acompañarme a mí misma y entonces trabajo el trauma y la fobia de esa situación y de esa manera. También puede ser con una sensación de acompañamiento de algo más grande, de una fuerza más grande, de la conciencia mayor, de presencias angélicas, seres de luz, lo que ustedes quieran, lo que les ayude a sentirse más acompañados o menos en abandono. Tal vez esa es la mejor palabra que siempre mi mamá, que también es psicóloga, lo menciona mucho, es esa sensación de abandono que a veces tenemos al vivir una situación lo que la hace peor. Entonces si nos sentimos acompañados, acompañadas y no en abandono, entonces es más fácil poder trabajar esa fobia y hacerlo de manera en que nos sintamos bien y seguros o seguras. Las fobias para poder trabajarlas es importante sentir seguras, porque si yo no me siento segura va a continuar el miedo que yo le tengo. Si yo me siento segura de mí misma, me siento confiada, me siento empoderada, eso me va a ayudar más a la hora de enfrentar o de trabajar mi fobia. Entonces en realidad vean que no es tanto el hecho de ir y tocar la serpiente o que me pongan una araña aquí en la mano o ir y subirme a un edificio muy alto o lo que sea. En realidad tiene más que ver cómo nos estamos sintiendo, las condiciones que tenemos en ese momento, que probablemente como les decía fueron situaciones muy diferentes cuando se formó la fobia, cuando se formó el trauma. Entonces en realidad es más como todo eso, es más el contexto, cómo nos sentimos y eso es algo que podemos ir creando no solo para el momento de enfrentar la fobia, sino también en el día a día. Si yo trabajo en sentirme más segura, más empoderada, más tranquila, más acompañada, yo puedo trabajar en sentirme más acompañada hacia mí misma, conmigo misma, puede ser como les decía de una fuerza mayor, de un ser de luz, puede ser con personas físicas, mis seres queridos también. Si yo voy trabajando en construir esa seguridad y esa fortaleza dentro de mí, posiblemente la fobia va a ir perdiendo su poder en mi vida, casi que solita podríamos decirlo así. Entonces el trabajo sí tiene que ver con enfrentar la situación o la cosa en sí, pero más que eso yo le pongo el énfasis en crear dentro de mí la sensación, el contexto que yo hubiera querido tener en ese momento en el que se creó o en el que yo tuve que detener esa situación difícil y luego desencadenó en una fobia. A veces también son fobias que no tienen que ver con nosotros o nosotras, fueron cosas que le pasaron a mi mamá o a mi papá o mi abuela y yo lo escuché, lo escuché mucho de pequeña y entonces se me grabó que los perros son malos y los perros son malos y los perros son malos y se me quedó grabado y se me hizo también una fobia, un pavor muy grande hacia los perros. Eso también es una creencia que podemos ir deconstruyendo, además de que se han visto estudios donde, por ejemplo, las situaciones traumáticas de una generación anterior se pasan a otras generaciones como una manera de supervivencia. Pero igual, todo eso se puede trabajar. Lo importante es, como les decía, trabajar en crear internamente mi propia seguridad, mi propia confianza, mi propia sensación de que no estoy en abandono y con eso yo puedo ir más tranquila y más confiada a enfrentar la situación y darme cuenta de que no todos los perros son malos o que las serpientes normalmente no atacan y están ahí tranquilas y más bien nos tienen miedo, qué sé yo. O que si voy a un lugar muy alto no va a pasar nada. Por ahí va un poco el trabajo. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y la usé en mi primer libro y es una frase de Vivekananda que dice más o menos así. Pero la esencia de la frase es que en vez de trabajar para que lo que queremos que se vaya, se vaya, tenemos que trabajar en las condiciones interiores que poco a poco van a ir creciendo y luego lo otro cae solito. Vivekananda usa una metáfora muy bonita que tiene que ver con el fruto y él dice en vez de tratar de arrancar la flor para que crezca el fruto cuando el fruto va creciendo solito la flor cae. Entonces, en vez de concentrarnos en cómo hago para botar la flor concéntrense en hacer crecer el fruto y solita la flor va a caer. En otras palabras, concentrémonos en hacer crecer dentro de nosotros las condiciones, la sensación, lo que nosotros queremos tener y automáticamente lo que no queremos en nuestras vidas va a ir cayendo poco a poco. Espero que esto les ayude y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!